Se trabajó hartísimo en esa ley para la concesión de los previos de los cementerios, la cual muy accesible, costos muy bajos, hasta crédito, hasta 100 pesos mensual hay al contado, si no me equivoco, desde 2000 bolivianos. Algo muy accesible, ¿por qué? Porque son compañeros, somos hermanos, son mis vecinos, estoy en casa. Hoy es aniversario, 20 años de Pentabazú, Pentabazú 1, el crecimiento tremendo también de Pentabazú. Felicidades a mi vacío, vivo a una cuadra, acá en Pentabazú está el desarrollo, está el crecimiento y está el desarrollo. Así que felicidad a toda la dirigencia y bueno, Dios me lo bendiga a todos. Fuerza. Contento, la verdad, eso ha sido la voluntad de nuestro honorable alcalde y los vecinos son los beneficiados con el espacio del cementerio y esto va para los vecinos porque ellos van a pagar un costo menor, lo que anteriormente venía mencionándose en otras gestiones que era más de 3.000, entonces ahora van a pagar 1.300. Eso viene desde 2008, vienen pidiendo primero la ley y después la reglamentación, pero este año con la voluntad del hermano alcalde se hizo realidad. Sí, veníamos peleando ya hace años, ya el vecino ya no confiaba, ¿no? Era palabras tras palabras, pero vemos que nos han empezado a entregar los contratos que es la concesión del cementerio y como vecino pues estamos muy agradecidos, ¿no? Carlos Montaño, alcalde.